¿Qué le gustas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el arma en pedazos y ahora en sueños me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida, que la tienes vendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo, quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Y al saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto Es que nunca en la vida has sentido una flecha en el pecho clavado Y que sientas que te esté matando Un poquito a poquito sin verlo sangrar No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos Si tus besos es que sí nos lleve a los dos Claros y nos lleve a los dos